Me quedé con el iPhone X, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando ya a empezar a buscar todas las cosas que van a necesitar para utilizar este precioso iPhone X y hoy vamos a estar hablando de los covers, hay un cover que le quiero recomendar para todos aquellos que tienen el iPhone X y es este de Spec, el Presidio Clear, Presidio Bueno señores ya ustedes saben, busqué, busqué, comparé, compré, vendí, revendí, compré, cambié, me fui de compañía, cambié de compañía Una locura, una locura y quería compartir toda esa locura con ustedes y al final, bueno al final sí como dije en uno de los videos anteriores, me quedé con el Galaxy, lo tengo ahí para hacer mis reviews y comparaciones y demás, pero para mi teléfono me quedé entonces y decidí quedarme con el iPhone X No me acostumbré, realmente era bien difícil para mí trabajar con el teléfono el teléfono, el Galaxy, tengo que decir que el Samsung Galaxy es precioso tremendo teléfono y creo que lo dije en el video anterior que ojalá algún día Apple hiciera un teléfono como ese con la tecnología de Apple pero bueno, no es de eso que quiero hablar, hoy les quiero hablar sobre este cover que conseguí y que quería traerlo a ustedes, para todas aquellas personas ustedes saben que ahora el iPhone viene con la parte de atrás en cristal y viene en dos colores por el momento, viene en este que es como un gris bien oscuro casi negro y un gris más clarito, hay muchas personas que les gusta mantener pues esa imagen del iPhone y entonces están buscando un cover transparente, aquí lo tengo es importante que tengan un cover señores porque ahora con este tipo de teléfono con este cristal que viene detrás se va a hacer bien rejoladizo y este teléfono es bien caro reemplazarlo así que aseguren sus teléfonos, compren un cover que los proteja y hoy les quiero presentar este cover que se llama Presidio, Presidio Clear de la compañía SPEC vamos a abrir a ver qué es lo que viene dentro, no creo que haya mucho que enseñar y ni siquiera usan la cámara de encima porque es bien sencillo se abre aquí y aquí está señores, no hay nada más, aquí no hay instrucciones, aquí no hay nada este es el cover para el teléfono, es bien sencillo de poner y ya su teléfono está protegido se siente maravilloso en las manos, lo ancha un poquitico pero es como una goma, como un plástico no llega a ser ni muy suave ni muy duro, se siente como se dice inglés, comfortable, se siente bien en la mano se siente bien, lo puedes apretar y se siente bien se ve que es un cover que va a proteger de las caídas porque tiene ese sistema gomoso, acrílico, suave que va a aguantar las caídas y tiene por supuesto, es clear completamente, parece un vidrio es decir que no cambia la configuración de la vista hacia el teléfono ahora lo que queda es como un redondel, como de vidrio que se ve bonito y por la parte de atrás pues completamente clear, completamente transparente y cualquier color que ustedes tengan en su iPhone pues va a ser bien visible, va a ser fantástico para aquellas personas que les guste tener el cover así de sencillo esto viene como les dije de la compañía SPEC y se llama Impactum Clear es decir que viene con dos protecciones para absorber los golpes y las caídas deja ver que más puede decir por aquí de información que a ustedes les interese quality tested, stream drops, caída bien fuerte, cracks and abrasions tiene buena bottom responsiveness, es decir que los botones los va a cubrir pero tiene buena funcionalidad, es decir, yo lo he probado y funcionan perfectamente bien sin ningún problema te protege también para temperaturas extremas y tiene un UV Yellow Wind Resistance esto es para resistencia al calor del sol y demás pues tiene una protección de UV ok, pues nada, este es un pequeño videito que les quería hacer a todos ustedes para que varias cosas, para que sepan que tienen que proteger su teléfono porque con cualquier garantía aunque tengas una garantía o el AppleCare te va a ser bastante caro reemplazar el teléfono y si lo financiaste con alguna compañía pues se te rompe, vas a tener que pagar la reparación pero además vas a tener que seguir pagando el teléfono así que yo les recomiendo recomiendo que lo protejan con garantía y con un cover y bueno aquí les traje esta pequeña solución para aquellos que les guste usar los cover transparente y poder disfrutar del teléfono en su totalidad este ha sido mi video por hoy señores voy a estar haciendo otro video a continuación sobre las compañías de Verizon y T-Mobile porque cambié de una a otra, de otra a una las opciones que tienen ahora mismo para ustedes, las oportunidades, tablet gratis, en fin, unas cuantas cosas que voy a estar grabando en el próximo video yo soy David Zong y esto es lo recomiendo, si les gustó el video denle un like, suscríbase a la página y recuerden que estamos llegando a los primeros mil suscriptores así que a los primeros mil suscriptores voy a estar haciendo un giveaway qué cosa, no lo sé, nos vemos en el próximo video, bye chau